Bienvenidos a Dibujo en Línea. Hoy veremos cómo dibujar a una chica en una vista ligeramente elevada. Estas vistas son muy comunes en la ilustración, en la historieta, la animación, etc. Para dibujarlo mejor será importante que conozcas el dibujo de la figura de tres cuartos, la cual vimos anteriormente en este canal, como aparece en pantalla y en la descripción. Este dibujo es un poco más difícil que las vistas básicas. Antes de comenzar debemos entender qué es lo que haremos para lograr dibujar mejor esta vista. Dentro de este rectángulo dibujaremos un rostro de frente. Lo dividimos por la mitad de manera vertical y horizontal. Este rostro es el más sencillo de dibujar pues sólo tiene una dimensión. Si queremos dibujar un rostro de tres cuartos necesitamos ver dos caras del rectángulo. Es decir, ahora vemos dos dimensiones. Sombreamos con líneas paralelas la nueva cara del rectángulo que añadimos. También dividimos en verde el rectángulo donde estará el rostro de manera vertical y horizontal. Ahora el rectángulo donde estará el rostro será más estrecho. Ahora bien, si queremos dibujar un rostro más complejo que está agachado veremos tres caras del rectángulo, es decir, tres dimensiones. Igualmente añadimos una línea verde central de manera vertical y horizontal. Regresamos al primer rectángulo. Sobre la línea central horizontal dibujamos los ojos en forma de pepita. Hacemos lo mismo en el segundo rectángulo y asimismo en el tercero. Buscamos que la distancia entre los ojos sea más o menos la distancia de un ojo. Ahora bien, tomamos la medida de las cejas en el primer rectángulo y marcamos esta medida con una pequeña línea. Después marcamos una línea en la base del rectángulo y buscamos el centro entre estas dos medidas y colocamos una línea punteada ahí. A esa altura estará la nariz. Haremos lo mismo en el segundo rectángulo y marcamos la nariz y hacemos lo mismo en el tercer rectángulo marcando la nariz. Regresamos al primer rectángulo y marcamos una línea ligeramente bajo la nariz que será la línea de la boca y hacemos lo mismo en los otros dos rectángulos. Nuevamente regresamos al primer rectángulo y siguiendo la forma de este marcamos la circunferencia del rostro. Más delgado en el mentón y más circular en la parte de arriba. Este rostro es simétrico por ello es más fácil de dibujar. Vamos al rostro de tres cuartos e igualmente seguimos los límites del rectángulo para dibujar la circunferencia del rostro. Ahora la cabeza no es simétrica. Los huecos en el rectángulo a un lado del rostro son diferentes a los huecos del otro lado y el cuello se dibuja inclinado. Ahora al ir al tercer rostro igualmente la circunferencia del rostro sigue la forma del rectángulo. Ahora los pequeños huecos con respecto al rectángulo son diferentes unos de otros. Finalmente detallamos las formas de cada rostro dibujando pupilas, labios, las orejas, etc. Hicimos este ejercicio solo para que observes que el dibujo de tres dimensiones, es decir, el tercer rostro, es más complejo que los otros. El cuerpo de la chica que hoy dibujaremos tiene tres dimensiones. Debemos ser conscientes de ello en cada paso que sigamos al dibujarlo. Este tipo de cuerpos serán la base para poder dibujar cuerpos cada vez más complejos. Bien, ahora dibujemos la chica. En este cubo cada una de las flechas es una de las tres dimensiones. Dibujamos primero tres líneas que siguen la dirección A del cubo. Ahora dibujaremos la forma de reloj que usualmente usamos para dibujar el cuerpo. De este lado el quiebre del cuerpo por la cintura es muy pequeño, pero de este otro lado el quiebre por la cintura es más pronunciado como lo marca la flecha. De este modo dibujamos los dos trapecios inclinados según la dirección A. Ahora dibujaremos la profundidad de estos trapecios en la dirección B del cubo. De este modo dibujamos la forma básica del cuerpo en tres dimensiones. Como lo hicimos antes dibujaremos un rectángulo para la cabeza siguiendo las mismas direcciones que tiene el pequeño cubo que está a tu izquierda. Este rectángulo mide un poco menos del tamaño de alguno de los trapecios que forman el cuerpo. Ahora vamos al trapecio de la parte de abajo y lo recortaremos un poco para que corresponda con el tamaño de la caja pélvica. Ahora vamos al trapecio de arriba y dibujamos las clavículas en color azul. Una de las clavículas es más larga por causa del giro del cuerpo. Usando los límites del trapecio del cuerpo dibujaremos la forma de la elipse de la caja torácica con el pequeño hueco a la altura del estómago, como antes lo hemos dibujado. También dibujamos la forma circular de la cabeza dentro del rectángulo como lo hicimos al principio de esta clase. Dibujamos una línea central para la caja pélvica y estas dos pequeñas líneas que se marcan, llamadas cresta ilíaca, de las cuales hemos hablado en videos anteriores. Marcamos esta línea como referencia para dibujar el pecho y trazamos una línea central que se unirá con la línea central de la caja pélvica. Finalmente unimos la caja torácica con la caja pélvica tal como lo puedes ver. Ahora dibujemos las extremidades. El cuerpo en general sigue esta dirección inclinada. Las piernas no siguen esta misma dirección, sino que apuntan en una dirección contraria y se dibujan un poco más cortas que el tamaño del cuerpo, esto por la vista ligeramente elevada. Las piernas seguirán la misma dirección A con que dibujamos el cuerpo, como lo indican las líneas verdes. Estas tendrán una forma ligeramente curva y como siempre se van haciendo delgadas conforme llegan a los tobillos. Este pie cambia de dirección con respecto a la pierna y este otro pie continúa la dirección que tenía la pierna. Los brazos también seguirán la misma dirección que usamos para dibujar las piernas y el cuerpo. En negro remarcamos las clavículas y el trapecio se unirá a los extremos de estas y de ahí también partirán los hombros. A la altura de la cintura dibujamos la división para ambos brazos y las muñecas a la altura de la parte baja del trapecio de la caja pélvica. Por arriba del centro de las piernas dibujamos las rodillas como unas pequeñas curvas y detallamos las formas de las piernas tal como lo hicimos cuando dibujamos las piernas en vista de tres cuartos como aparece en pantalla y en la descripción. De este modo terminamos el dibujo de este cuerpo. Quizá el proceso parezca algo elaborado pero será importante que conozcas con detalle el porqué y el cómo de las formas del cuerpo. Si aprendemos a dibujar hagámoslo de forma lo más ordenada y correcta posible. Como lo hemos estado haciendo en color rojo bosquejamos el cabello que aumenta mucho el volumen de la cabeza. También comenzamos a bosquejar la ropa, en este caso más o menos sencilla, con pocas líneas y pocos pliegues en la ropa. Remarcamos también las piernas y detallamos un poco las manos y el rostro. Hasta este punto terminamos el bosquejo y limpiamos y detallamos este hasta lograr una línea más limpia y delgada. Damos color a cada sección de esta chica y empezamos a defendir sombras pesadas y después pequeñas luces. Detallamos cada vez más y más el color hasta obtener un dibujo bien terminado. Como siempre esperamos esta clase te sea de utilidad y te motive a seguir mejorando tu dibujo. Si te gustó no dejes de suscribirte, darle like, compartir y añadirte a nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.